Soy el fuego que quema en ti, soy el agua que calma no ser, el castillo, la flor que yo soy, les mamá que es cuando el cajón, fue el aire que respiro yo, tu reflejo de la luna en el mar, la garganta que ha sido modada y que se lo amara de amor. ¿Y cuáles deseos tú me darás? Mi Jesús, mi tesoro, hasta con mi la glosa y alianza, y tuyo será, tuyo será, me quema tu piel. Soy el agua que calma no ser, el castillo, la flor que yo soy, les mamá que es cuando el cajón, fue el aire que respiro yo, tu reflejo de la luna en el mar, la garganta que ha sido modada y que se lo amara de amor.